Hola amigos, el presidente o el dictador como lo quieran llamar de China acaba de anunciar acciones militares contra Taiwán y le acaba de advertir a Estados Unidos, el que juega con juego se quema Increíble, esto está poniendo las acciones, las bolsas de acciones de Medio Oriente están cayendo increíblemente, ¿por qué? porque puede ocasionar una guerra China se prepara para invadir Taiwán, se prepara acá en estos momentos Estados Unidos y Taiwán le han dado un motivo para invadir a Taiwán acciones militares se esperan en las próximas horas y las bolsas de valores de todo Medio Oriente y parte del mundo empiezan a caer porque otra guerra con la que hay actualmente Rusia, Ucrania, ahorita China, Taiwán no creo que Estados Unidos se meta y Taiwán no aguantará un golpe tan bravo ya aviones están pasando por el estrecho de Taiwán preparándose para que en las próximas horas, según informaciones de agencias internacionales y medios de comunicaciones, para que haya una invasión total contra Taiwán ok y